Estamos acá en el campo del productor Mauro Riani, en Massoyer, departamento de salto. El sistema acá son 20 hectáreas, dividido en 8 potreros de 12 hectáreas y media. Se ha pasado pastera en algunos momentos, se ha tirado urea, y bueno, este año se arrancó con terneros. Y en el mismo sistema se ganó 470 kilos por hectárea. 470 kilos por hectárea desde octubre hasta ahora. Mauro lo ha pastoreado esto siempre dejándolo alto al canutillo y dejándole un remanente para poder volver rápido y que la planta tenga mucha reserva. Los detalles que quieran ver, vamos a presentarlos de esta y de otras experiencias más, junto con charlas técnicas, en la jornada del 28 de julio. Una jornada virtual a las 18 horas en el canal de YouTube de India.